Estamos en Hemoterapia, nos hemos acercado hasta aquí. Estamos acá con Camila, Sandra y obviamente la doctora Cecilia Celoto, que siempre nos recibe. Bueno, queremos que nos cuente un poco por qué se han trasladado nuevamente, están aquí en el hospital. Cuéntenos un poco desde cuándo están aquí en este lugar. Hola, qué tal, buenos días. Sí, acá estamos en el servicio de Hemoterapia. Desde la primera semana de enero, ya nos vinimos para nuestro servicio por una cuestión de que teníamos, o sea, no tenemos tanto personal como para tener personal acá y allá. Entonces, con las vacaciones nos tuvimos que venir para acá. Pero bueno, sí, estamos desde enero acá nuevamente en el servicio de Hemoterapia. Por el momento seguiremos acá. Siempre que sigan las condiciones como vienen, seguimos acá. Así que estamos de lunes a viernes. Ahora extendimos ya directamente de lunes a viernes para donantes. De 8 a 10, 11 de la mañana no habría problema. Pero sí seguimos con la condición de que previamente se anuncien con un turno para ser donantes, ¿sí? Donantes de sangre habitual como siempre. Y promocionando y queriendo sumar más donantes habituales, ¿sí? Que son necesarios siempre. Totalmente. Bueno, esto es importante, ¿no? Como decís vos, digo, los donantes son siempre importantes, siempre necesarios. En el transcurso, desde enero hasta aquí, ¿ha habido muchos donantes o han mermado? Bueno, venimos, o sea, en poco baja, no han venido tantos donantes. Sí, notamos la diferencia. Por ahí la gente va mucho más relajado a otro lugar fuera del hospital. Pero bueno, nosotros siempre haciendo promoción a través de Facebook, Instagram, y los donantes habituales siguen viniendo, estamos sumando. Y aparte, además, hicimos en marzo una colecta de sangre de Nines Indar. Así que con eso repuntamos siempre un poco. Así que sí, sí, seguimos pidiendo porque siempre es necesario tener donantes habituales para tener sangre segura y tener un stop para cualquier emergencia. Bueno, esto que decías, ¿no? Ahora que estamos todos con esto de la prevención por la segunda ola de coronavirus, digo, que la gente se acerca al hospital, ¿ves que tiene miedo? ¿O se sentía más segura tal vez cuando estaban el año pasado allí en el centro? Sí, eso se nota, se nota. La gente va mucho más segura. O sea, es seguro, igual nosotros por eso pedimos que se haga conturno, por eso insistimos con esto, tenemos un lugar, sanitizamos, o sea, las medidas se siguen cumpliendo. Y ahora también hay un acceso hacia el servicio de hemoterapia, que se puede entrar casi fuera del hospital, entra por donde entra la vacunación, que han hecho un acceso por la calle de Esperanza a vacunación. Y por ahí usamos también para los donantes, porque, bueno, prácticamente no entran al hospital, o sea, es toda zona limpia, digamos, ¿sí? Sí, estamos en un lugar que, ni entrando por el lugar clave, la entrada principal del hospital, o entrando por esta nueva entrada que hicieron ahora, no tenemos acceso a un lugar surto. O sea, no vamos por la guardia, no vas por internación, o sea, no es que vas a correr riesgo de venir a donar sangre, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo se tarda? La persona que viene, que quiere donar, sacó un turnito, tiene un turno tal día, tal hora, ¿cuánto tiempo tarda el donante? Mira, no, más de 20 minutos, se tarda, tenemos, como siempre contamos, una parte que es la entrevista, se toman datos personales, signos clínicos, y nos lleva un ratito más que nada la entrevista. Y el momento de la extracción, no menos de 10 minutos, o sea, en 10 minutos ya se hizo la extracción de sangre. O sea, en total, 20 minutos, media hora como máximo, ¿sí? Así que, porque también después tienen un refrigerio, si se les da para tomar algo antes de irse, así que cuenten con media hora, 40 minutos para estar acá, y nada más. Pero bueno, uno busca que sea un momento que tampoco vengan apurados, es para que estén un ratito acá y disfrutar de ese momento de donar sangre que es tan importante. Con respecto al recurso humano, ¿cómo están? Vamos, estamos, hemos despedido por su jubilación a una de nuestras técnicas, a Jorgelina, así que ya nos debe estar viendo detrás de la tele. Y estamos esperando un nuevo técnico a ingresar. Así que, sí, necesitamos siempre ser tres mínimos, o sea, tres técnicos más, o sea, tres técnicos en total. Así que ahí estamos, sí, sí, estamos ahí remándola. Y bueno, por suerte, por el momento, estamos con bajos casos, baja internación, ¿sí? En cuanto a lo que respecta a COVID, así que estamos bien en ese sentido. Sí, ahí cuando ya empecemos a tener más movimiento, ahí vamos a estar más complicados. Pero bueno, esperemos que con el cuidado de todos, siempre haciendo la prevención, cumpliendo con las normas, así, no evitemos estar en una ola alta nosotros. Totalmente, sí. Esperemos que todos podamos seguir cuidándonos y cuidar la fase 4, que es lo que nos decían los directores del hospital. Contanos un poco sobre la gente que tiene que donar, qué requisitos tiene que cumplir. Bueno, tener más de 16 años, pesar más de 50 kilos, y sentirse sano, principalmente sentirse sano en el momento de venir a donar. Y bueno, si toma medicación o algo, puede venir a consultar con nosotras. Igualmente la doctora le hace la encuesta antes de entrar a donar, así que ya con eso ya puede informarse bien. ¿Y el turno a través de qué lo pueden sacar? Y lo pueden llamar por teléfono al 431020, que es el hospital, y si no por Facebook o por Instagram. Bueno, entonces está la invitación hecha para que la gente se anime, que es un lugar seguro, extremadamente limpio, para que la gente que venga a donar sangre lo haga de manera óptima y bien cuidada. Sí, 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 eso siempre tenemos esos recaudos, ¿sí? Por eso insistimos con los turnos, si bien no tenemos tanta demanda, no es que van a necesitar llamar una semana antes para un turno, eso no, eso es algo que no hay tanta demanda, así que en el día mismo o para el día siguiente se puede tener un turno. Y estamos de lunes a viernes, que antes teníamos de lunes a miércoles, ahora de lunes a viernes. Y bueno, el turno, como decía Sandra, a través de las redes, las pueden hacer en cualquier momento, contestamos cuando tenemos, o sea, en el momento que estamos a lo mejor en el servicio, pero ya se puede dejar, digamos, el turno solicitado y lo contestamos cuando estamos en el servicio. Así que esperamos a todos continuar con esto, ¿sí? También la otra cosa que siempre quiero por ahí remarcar cuando ustedes, aprovechando la oportunidad que ustedes nos dan, es el hecho de que si alguien quiere, si alguna organización, algún club, algún grupo de amigos, no sé, que quieran organizar una colecta de sangre en algún momento, si eso estaría bueno, nosotros necesitamos gente que nos ayude a organizar y juntar gente en un lugar determinado para, en general, esto lo hacemos a fin de semana, cosa que la gente no pierda el trabajo, hay gente que no viene a donar por el hecho de que por ahí no quieren pedir el día, igual se justifica el día del trabajo, tiene todo, pero hay gente que a pesar de eso no quiere faltar. Y bueno, y por ahí sí atraemos a algún, como te decía, club, alguna organización, no sé, alguna escuela, alguna cosa que ahora las escuelas están un poco también complicadas, pero que quiera ayudarnos en organizar una colecta de sangre, nosotros nos estamos dispuestos, digamos, a ir a un lugar que, o sea, a dar información para hacer la organización y para después concretar día, fecha, donde nos juntemos y podamos hacer colecta y que esto se haga así frecuentemente, una vez al mes por lo menos, y con eso nosotros estaríamos cubiertos sin tener necesidad de que vengan donantes todos los días. Y es una forma linda también de fomentar esto de la donación, ¿verdad? Sí, sí, al acercarse así haciendo las colectas afuera, bueno, se acerca más la gente, nos puedes conocer y ellos mismos pueden difundir lo que es la donación de sangre, que es un ratito para salvar la vida de otro. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, nos estamos viendo, ojalá, en alguna colecta. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!